Además de ser considerados dos de los actores más exitosos de Hollywood, Leonardo DiCaprio y Robert Downey Jr. son dos magnates que tienen dinero de sobra para gastar como quieran. ¿Pero alguna vez te has preguntado quién tiene la vida más lujosa? En este vídeo, verás una batalla reñida entre Leonardo DiCaprio y Robert Downey Jr. Todo el mundo sabe que ambos actores viven en propiedades increíbles, pero ¿quién de ellos es el dueño de la propiedad más lujosa? Robert Downey, por ejemplo, vive en una preciosa casa en Malibú, en el estado de Los Ángeles. La propiedad de Robert está situada en una gigantesca parcela de más de 2,8 hectáreas, un espacio más que suficiente para que tenga todo lo que quiera, un ejemplo de sus mansiones, una con una arquitectura más futurista y otra más clásica y común donde se cree que vive realmente. La construcción despojada tiene un aspecto muy exótico, con formas redondeadas recubiertas de hormigón, que llega a parecer una cueva de lujo. Una vez dentro, se puede comprobar que consigue mantener el mismo estilo auténtico, con una decoración llena de muebles difíciles de encontrar en cualquier residencia, como el sofá con tapicería de nudos grises y rosas o el nido suspendido realizado por diseñadores sudafricanos. De hecho, en esta residencia cabe Robert Downey Jr. La zona exterior de la finca parece ser uno de los lugares favoritos del actor, pues parece ser un tipo enamorado de la naturaleza, siempre compartiendo momentos en las redes sociales junto a sus mascotas. Robert tiene casi un zoo en su casa, incluso cría animales como cabras, vacas, cerdos y gallinas, entre otros. También hay una serie de artículos en la propiedad, tales como, pista de baloncesto y tenis, zona de ocio con piscina y tumbonas, garaje exterior para su colección de coches, huerto con hierbas aromáticas, zona de recreo para niños, entre otras muchas cosas. La mansión de Robert Downey puede ofrecer una excelente calidad de vida para él y su familia. Y no es de extrañar que en 2009 necesitara invertir unos 13 millones 400 mil dólares. Mientras tanto, Leonardo DiCaprio también posee una parcela de 0.7 acres cerca del mar en Paradise Cove, donde solo existe una pequeña cabaña. La propiedad pertenecía a Ridley Scott, pero Leonardo la compró para construirse una nueva mansión, supuestamente pagando 23 millones de dólares. Como Leonardo DiCaprio es dueño de una propiedad más cara, él gana esta ronda, punto para él. Los dos actores no escatiman cuando se trata de propiedades, pero ¿quién es dueño de las propiedades más caras en Malibú? Robert Downey Jr., por ejemplo, también posee una casa en la zona. Según las filmaciones realizadas por agentes inmobiliarios, se pudo conocer esta residencia del actor. Se sabe que la propiedad fue construida en 1972, que tiene alrededor de 314 metros cuadrados, divididos en tres dormitorios y tres baños, con algunos de ellos con derecho a una bañera de hidromasaje. La casa tiene una decoración más rústica, con varios muebles de madera, como los armarios y las encimeras de la cocina. Uno de los puntos más interesantes de la residencia es la hermosa vista que tiene a la ciudad, algo que queda bien evidenciado en los grandes ventanales que hay en las habitaciones, aprovechando muy bien este punto positivo de la propiedad. En el exterior hay una preciosa zona gourmet con el suelo cubierto de piedras, con zona de barbacoa, sofás alrededor de una chimenea e incluso un minigolf. Y según algunas fuentes, Robert Downey Jr. invirtió unos 3.800.000 dólares en esta propiedad, una cantidad mucho menor en comparación con sus otras mansiones. Leonardo DiCaprio, por su parte, no se queda atrás. Ha tenido, por ejemplo, un bungalow de playa bastante sofisticado, que tiene unas vistas increíbles del océano pacífico y una playa privada para relajarse. Construida en 1950, la casa tiene unos 158 metros cuadrados y aspectos elegantes, lo que la convierte en el lugar perfecto para disfrutar de las vacaciones con gran tranquilidad. Entre las principales estancias del lugar se encuentran una sala de estar, un comedor para 8 personas y una cocina con estupendos utensilios para preparar comidas a diario. El lugar también cuenta con una sala familiar equipada con un moderno televisor, un comedor informal y dos baños completos. La casa también cuenta con tres dormitorios de estilo único, con la suite principal que tiene una pequeña sala de estar y puertas correderas de cristal que conducen a una cubierta encantadora, además de tener un cuarto de baño de lujo. El lugar también cuenta con una cubierta más grande frente a la playa, que ofrece increíbles vistas al mar, donde podrá relajarse tomando el sol en las tumbonas o desconectar en la bañera de hidromasaje. Según los medios de comunicación, el actor vendió esta propiedad en una ubicación privilegiada por 10.3 millones de dólares en 2021, aunque anteriormente había puesto la casa en venta por 11 millones. Leonardo DiCaprio también ha poseído anteriormente otra residencia en la ciudad, esta vez en Malibú Calen y Road, que cuenta con 241 metros cuadrados de espacio habitable, así como seis cuartos de baño y seis encantadores dormitorios. La propiedad fue adquirida por el actor por 6 millones de dólares en 2002, hasta que la vendió por la increíble cifra de 5 y 35 millones. También se cree que el actor tenía otra casa que se vendió en 2009 por 7.4 millones de dólares y en 2021 compró una mansión en una región privada por 13.8 millones. ¿Eso significa que en esta ronda el ganador es Leonardo DiCaprio? A la hora de adquirir vehículos para sus garajes, ambos actores no escatiman en gastos. Pero ¿quién tiene los mejores automóviles? Leonardo DiCaprio, por ejemplo, se le ha visto con un Toyota Prius, un coche de diseño moderno que está considerado como uno de los vehículos eléctricos más baratos del mercado, cuyo precio ronda los 32.000 dólares. Subiendo de precio, también se le ha visto subirse a un Polestar 2, otro vehículo 100% eléctrico aún más moderno, cuyo precio de un kilómetro cero puede llegar a superar los 50.000 dólares. Subiendo de precio, Leonardo DiCaprio ya ha sido visto conduciendo un Audi Q8, un sofisticado SUV del fabricante alemán, cuyos vehículos más nuevos pueden superar los 75.000 dólares. El actor también ha sido visto conduciendo un Volvo XC90 T8 Hybrid, otro SUV muy cómodo, ideal para ser usado a diario. Y no es para menos, su precio puede llegar a superar los 80.000 dólares. El actor también posee un Rain Rover Vogue, que incluso trascendió en los medios que tuvo un accidente al chocar con otro auto más pequeño, pero por suerte no hubo heridos. El vehículo que conducía el actor es un SUV muy versátil, que dependiendo del año y modelo, puede costar alrededor de 95.000 dólares. En el mismo rango de precios, Leonardo también posee un Tesla Model S, un auto super tecnológico lleno de facilidades digitales, además de tener gran autonomía, siendo posible recorrer hasta 250 kilómetros con una sola recarga eléctrica. Y quizás por eso este sueño de consumo para muchos está valorado en 100.000 dólares. Otro hermoso auto que se le ha visto utilizar al actor, fue un Fiske Karma híbrido, un hermoso auto equipado con un potente motor, cuyo precio puede llegar a superar los 110.000 dólares. También ha sido visto con su Porsche Cayenne Hybrid, un robusto SUV que además de ser cómodo y elegante, está equipado con un hermoso motor, capaz de acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 4, 9 segundos, alcanzando una velocidad máxima de 253 kilómetros por hora. Y por eso los modelos más nuevos pueden superar los 135.000 dólares. Y en internet se especula mucho con que el mejor coche de Leonardo DiCaprio es un Tesla Roadster, un super deportivo eléctrico que está considerado como uno de los más rápidos del mundo, siendo capaz de acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en unos increíbles 1, 9 segundos, alcanzando la velocidad punta de 400 kilómetros por hora. Y no es casualidad que su precio supere los 200.000 dólares. Robert Downey Jr., por su parte, se especula que tiene un garaje atiborrado, con vehículos como Audi A7 por 70.000 dólares. Porsche 993 por 80.000 dólares. Audi A8L por 90.000 dólares. Cadillac Scarlett por 100.000 dólares. Mercedes-Benz siglo 300 por 110.000 dólares. Nissan GT-R por 113.000 dólares. 1970 Ford Mustang Boss 302 por 120.000 dólares. Mercedes-Benz Clase G por 130.000 dólares. Audi E-tron GT por 135.000 dólares. 1965 Chevrolet Corvette por 140.000 dólares. Bentley Continental por 150.000 dólares. Audi R8 por 155.000 dólares. Adquiere NSX Concept por 170.000 dólares. Audi R8 convertible por 210.000 dólares. E incluso un Ferrari California T del que colgó foto en Instagram. Es un deportivo precioso, capaz de llamar mucho la atención allá por donde pasa. El vehículo está equipado con un motor V8, capaz de acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en solo 4,1 segundos, alcanzando una velocidad máxima de unas impresionantes 310 kilómetros por hora. Y no es casualidad que para disponer de uno de ellos sea necesario invertir unos 250.000 dólares. Y como es dueño de un garaje más lujoso, Robert Downey Jr. gana esta ronda. Punto para él. Gastos excesivos. Las dos estrellas de Hollywood tienen suficiente dinero para disfrutar de mucho lujo y comodidad. Pero, ¿quién tiene los gastos más extravagantes? Robert Downey Jr., por ejemplo, ha sido visto luciendo varios relojes, como Jäger Leco Ultra Duometre por 40.000 dólares. Jäger Leco Ultra por 92.500 dólares. Debezun DB28T a partir de 100.000 dólares. Uro 111C Black Cobra por 130.000 dólares. Ptec Philippe 3.712 por 140.000 dólares. Urwerk Uro 110 por 150.000 dólares. Doble Turbillien 30 grados técnica por 560.000 dólares. E incluso un Grubel Force y GMT Turbillien. Un impresionante reloj equipado con diversas funciones que consigue ofrecer la hora universal independientemente del uso horario. Y para poseer esta obra maestra de la relojería, es posible que tenga que desembolsar unos 700.000 dólares. Por su parte, Leonardo DiCaprio también ha sido visto con relojes, como Tag Heuer Carrera de 5.000 dólares. Tag Heuer Mónaco de 9.000 dólares. Breitling Cranow Avenida Anger 8.000 dólares. Tag Heuer Professional 1000, 11.000 dólares. E incluso un Ptec Philippe Nauteles de 180.000 dólares. Y quienes conocen a Leonardo DiCaprio saben que es un apasionado del arte, y no es de extrañar que se especule que ha gastado una verdadera fortuna en piezas exclusivas, como por ejemplo, un cuadro de Jean-Pierre Roy de 38.000 dólares. Una guitarra del cantante Bono de 100.000 dólares. En el piano original de la película Casablanca de 1942, 600.000 dólares. E incluso la increíble cifra de 3 millones de dólares por los zapatos originales de la película de 1939 El Mago de Oz. Leonardo DiCaprio ya ha sido visto varias veces con sus novias a bordo de superyates. Una de las embarcaciones que se le ha visto utilizar, fue la conocida como Babados, un superyate de 96 metros de eslora, capaz de impresionar a cualquiera por su tamaño. Y según trascendió en los medios, el yate está valuado en alrededor de 110 millones de libras, y que para alquilarlo por una semana, se estima que puede costar alrededor de 700.000 dólares. Pero se especula que el yate más lujoso que ha utilizado el actor, fue el conocido como Topaz, un yate propiedad del Heckemancer, dueño del equipo de fútbol Manchester City. El superyate tiene 150 metros de eslora y está valorado en unos 400 millones de dólares, por lo que probablemente su alquiler debió costar unos cuantos millones de dólares. Y por tener el hábito de gastar grandes cantidades, Leonardo DiCaprio gana esta ronda. Punto para él. En esta ronda, descubriremos cuál de los dos actores tiene las propiedades más impresionantes en otras localidades. Robert Downey Jr. y su familia, por ejemplo, tienen nada menos que una casa en un impresionante molino de viento. Situada en la localidad de East Hampton, en Nueva York, la propiedad del actor se encuentra en un terreno rodeado de zonas verdes de aproximadamente 1,6 hectáreas, con una pista deportiva y una hermosa zona de ocio con piscina. En el momento de adquirir esta propiedad, Robert y su esposa buscaban un lugar tranquilo rodeado de naturaleza, que pudiera ofrecer mucha tranquilidad y privacidad. Y esta elegante propiedad construida a finales del siglo XIX podía ofrecerles todo lo que buscaban. Durante un reportaje realizado para Architecture El Digest, él y su esposa decidieron abrir las puertas de su residencia y mostrar un poco de su intimidad al público. En la ocasión, mostraron varias estancias de la casa, como el salón, que tiene una preciosa chimenea en la pared, con una increíble escultura azul y dorada encima. Los sofás están a un nivel por debajo del suelo, lo que contribuye a crear un ambiente muy acogedor. También hay otra habitación con colores más claros y con muchas aberturas de ventanas, que proporcionan una excelente iluminación natural. Conociendo la casa del actor, se pudo notar que él y su esposa están bien relacionados con el arte. Prueba de ello es que hay varios objetos decorativos en su residencia. Ejemplo de ello son las varias pinturas de colores que existen en las paredes. Su esposa Susan Downey, por ejemplo, mostró uno de los cuartos de baño de la casa, que tiene la pared de la caja toda cubierta de piedras redondas de colores. El dormitorio de la pareja presenta un ambiente limpio, con una paleta de colores en tonos blancos y otro decorado con muebles de colores más vivos. Subiendo a la segunda planta del molino se encuentra el despacho del actor, que parecía ser el lugar favorito de sus gatos. También se mostró la cocina, donde hay una acogedora mesa rinconera con sillones rosas. Y para adquirir esta insólita propiedad, Robert Downey tuvo que invertir bastante dinero. Según informan los medios de comunicación, el actor necesitó invertir en 2016 la friolera de 10 millones 500 mil dólares. Leonardo DiCaprio, por ejemplo, posea una residencia de estilo español, situada en Silver Lake, de algo más de 325 metros cuadrados, con 4 dormitorios y 4 impresionantes cuartos de baño. Leonardo DiCaprio compró la casa por 608 mil libras, sin embargo decidió ponerla a la venta en 2018, por unos 1.7 millones de dólares. Otra propiedad que tuvo, fue una residencia en Retoac Drive, la cual tiene una arquitectura antigua y fue renovada recientemente. La propiedad construida en 1926 tiene 427 metros cuadrados, tiene un estilo limpio y cuenta con hermosos pisos de madera. El salón principal tiene techos altos que dan una mayor sensación de amplitud al lugar, y cuenta con una gran chimenea y asientos a medida para mayor comodidad de los residentes. La cocina, por su parte, cuenta con electrodomésticos de última generación, así como una isla de chef en el centro y una zona de comedor cerca de las puertas francesas que dan al exterior. El lugar también cuenta con un comedor formal con una hermosa chimenea, una sala multimedia con estanterías empotradas en las paredes, una oficina en casa, un espacio de gimnasio y un dormitorio de invitados. Además, la residencia cuenta con 8 cuartos de baño y 5 lujosos dormitorios, que presentan características únicas para acoger a los residentes con gran comodidad. Una de las suites, por ejemplo, tiene hermosas ventanas francesas, una chimenea con molduras de yeso y un cuarto de baño privado. Otra suite tiene paneles de madera que añaden encanto a la decoración, y también cuenta con hermosas ventanas acristaladas, un vestidor rústico y un impresionante cuarto de baño privado, que incluye lavabos dobles y una relajante bañera. En el exterior, hay una zona para sentarse cerca de los árboles, un comedor en el balcón y un gran patio para el relax y el ocio, donde hay una lujosa piscina con spa independiente. Según algunas fuentes, Leonardo DiCaprio vendió esta propiedad en 2022 por 4.9 millones de dólares, a pesar de pedir inicialmente 5.75 millones. Otra propiedad que el actor posee en Los Ángeles es una casa de estilo colonial español de dos plantas situada en Los Feliz que compró para su madre. La casa, que data de la década de 1920, tiene más de 455 metros cuadrados y cuenta con una hermosa arquitectura renacentista, que hace que cada aspecto de esta propiedad sea único. La entrada principal tiene una bonita escalera, mientras que el salón tiene un techo con altas vigas de madera, y la casa cuenta con otra sala más formal para recibir a los invitados, que destaca por su decoración de época. La cocina, por su parte, es muy espaciosa, con clásicos armarios azules, una sofisticada isla de madera y electrodomésticos de acero inoxidable, integrando una zona de desayuno. También hay una zona de comedor con techo de madera a medida, mientras que la sala de cine es ideal para relajarse y entretenerse. El lugar también incluye otras comodidades, como un gimnasio, un despacho bastante elegante y cinco cuartos de baño de lujo. En total, la residencia cuenta con cuatro dormitorios de diseños distintivos. En el caso de la suite principal, cabe destacar que es muy espaciosa e integra una habitación con doble lavabo y un refinado tocador, así como un cuarto de baño de estilo limpio y dos armarios para guardar todo tipo de objetos. Saliendo al exterior, la propiedad de 0.2 hectáreas está rodeada de un paisaje natural y cuenta con una zona de estar en la terraza con unas vistas increíbles. También hay otras zonas de estar donde reunirse a diario, además de un patio con una gran piscina para relajarse, que incluye una casita con una zona para sentarse, un cuarto de baño adicional y una terraza con chimenea exterior. Según algunas fuentes, esta residencia perteneció al actor Jesse Tyler Ferguson, hasta que Leonardo DiCaprio la compró por 7.1 millones de dólares. Por su parte, la principal propiedad de la estrella en Los Ángeles se encuentra en el barrio de Bird Streets, en Hollywood Hills, y tiene 420 metros cuadrados. La casa fue adquirida en 1994 por 4 millones de dólares, hasta que el actor compró otra al lado, que en su día perteneció a Madonna, por 2 millones. Y más recientemente, compró otra propiedad a sus vecinos, por el precio de 10 millones de dólares. Leonardo DiCaprio, por ejemplo, posee una encantadora casa en una de las zonas más cotizadas de la ciudad de Palm Springs, California. Construida a mediados de siglo, la casa del actor tiene más de 650 metros cuadrados y cuenta con un total de 6 dormitorios, además de 8 impresionantes cuartos de baño y muchas otras comodidades. Tras comprarla, Leonardo DiCaprio promovió una serie de reformas para hacer el lugar aún más lujoso. Hoy es posible alojarse en la casa pagando hasta 4.500 por noche, y el actor adquirió la propiedad en 2014 por 5 y 32 millones de dólares. ¿El actor tampoco prescinde de buenos pisos? Uno de los edificios en los que ha vivido se encuentra en Greenwich Village, en Nueva York. La lujosa unidad tiene 3 dormitorios y 2 baños y medio, y el actor la vendió en 2016 por 8 millones de dólares, a pesar de haberla comprado por 10 millones. Otro piso que posee Leonardo DiCaprio, se trata de dos unidades combinadas en dos riverteres. Aunque no hay registros de las unidades, se sabe que el lugar tiene 455 metros cuadrados de superficie total y que la estrella realizó dos transacciones para adquirir los pisos, sumando un gasto de 11.7 millones de dólares. Leonardo DiCaprio también posee una isla paradisíaca de 42 hectáreas en Belice, conocida como Blackedour K. El actor compró la isla en 2005 por la suma principesca de 1.75 millones de dólares, y en los últimos años se ha embarcado en un proyecto para construir en el lugar un complejo turístico ecológico, así como villas alimentadas al 100% por energías renovables, y se cree que el precio de estas propiedades oscila entre 5 y 15 millones de dólares cada una. Y por tener un portafolio inmobiliario tan valioso, Leonardo DiCaprio gana otra ronda más. No cabe duda de que los dos actores son extremadamente ricos y exitosos, pero ¿cuál de ellos ha acumulado un mayor patrimonio neto? Robert Downey Jr., por ejemplo, también vio crecer su salario en la misma intensidad en que sus películas empezaban a tener cada vez más éxito y sus personajes adquirían cada vez más relevancia en los filmes. Para hacernos una idea de sus ingresos, se calcula que interpretando al multimillonario Tony Stark en la franquicia Marvel, recibió por ejemplo, 500 mil dólares por Iron Man y 10 millones de dólares por Iron Man 2, 15 millones de dólares por Spider-Man Homecoming, 40 millones para Capitán América, Civil War, 50 millones de dólares por Los Vengadores, 75 millones de dólares por Iron Man 3, y también 75 millones de dólares por Vengadores, Endgame. Y es que gracias a estas estratosféricas ganancias, se convirtió nada más y nada menos que en el actor mejor pagado de Hollywood, reinado que duró desde 2013 hasta 2015. Y a pesar de no ser tan rico como el multimillonario personaje que interpretan los cines, Robert Downey no está tan lejos de Tony Stark. Para hacerse una idea, algunas fuentes estiman que la fortuna del actor ronda los 300 millones de dólares. Del mismo modo, DiCaprio. La cantidad que recibía por cada actuación crecía a medida que sus películas tenían más éxito y su nombre se hacía cada vez más conocido en Hollywood. Para tener una idea de los valores, se estima que al principio de su carrera, recibió alrededor de 75 mil dólares por Gilbert Grappe, 150 mil dólares por The Kick and the Dead, un millón de dólares por The Basketball Diaries, y hasta 2.5 millones de dólares de sueldo fijo por Titanic, película que obtuvo tal éxito comercial que su pequeño porcentaje de los beneficios se elevó su parte hasta los 40 millones de dólares. A partir de ahí, el caché de Leonardo DiCaprio creció exponencialmente, como 10 millones de dólares por Gangs of New York, 20 millones por Atrápame si puedes, 20 millones por El aviador, 25 millones por El lobo de Wall, 30 millones de dólares por No mires hacia arriba, y la increíble cifra de 59 millones de dólares por Inception, eso es porque su contrato también le daba un buen porcentaje de los beneficios. Y todo este gigantesco sueldo no es más que el reflejo de todo el éxito de taquilla que consigue en sus películas. Para que te hagas una idea, se calcula que la recaudación total de todas las películas en las que ha actuado DiCaprio supera los 7 mil millones de dólares en la taquilla mundial, lo que justifica que reciba una pequeña parte de todo ese dinero. Y aunque nadie sabe exactamente a cuánto asciende su fortuna, según algunas fuentes, se calcula que la fortuna de Leonardo DiCaprio ronda los 300 millones de dólares. Y dado que ambos tienen la misma estimación de fortuna, consideramos esta última ronda un empate. Al final de esta batalla, tenemos 2 puntos para Robert Downey Jr. frente a 5 puntos para Leonardo DiCaprio, siendo el el ganador de esta batalla. Pero si crees que hay otros argumentos para defender a uno de los dos, escribe aquí abajo tu mejor justificación. ¿Le gustó el vídeo? Así que no te olvides de dejar tu me gusta y comentario sobre otros temas para que los traigamos aquí en el canal. Y aprovecha para suscribirte y ver otros vídeos, seguro que te gustará. Canal sabe todo, tu curiosidad en forma de vídeo.